¡Ay, por favor! ¡Doctores! ¿Y ustedes de dónde salieron? Doctor Maglo, tengo un pequeño problema. ¡Ah! Yo estaba aquí primero. Mi brazo está atorado, doctores. ¿Me puede ayudar con mi dolor de espalda, doctor? ¡Por favor, uno a la vez! ¡No, yo primero! ¡Yo primero! ¡Abrótanme a mí! ¡Por favor, llegué primero! ¡No se olviden del hipo de Mycroft! ¿Y yo qué? ¡Dense prisa! ¡Volvemos enseguida, dama Dolores! La doctora Daimon nos advirtió que vendría mucha gente. ¡Por favor, Dolores, encállame! ¡Debemos ponernos serios! Mi mamá dice que sorprender a alguien puede quitar el hipo. ¿Puedo tomarte algo prestado, Horacio? ¡Por supuesto! ¡Eso tampoco funcionó! ¡Está oscuro allí adentro! ¡Hola! Usaremos jabón resbaladizo para desatorarlos. ¡Bien pensado, doctor Lofty! ¡Suscríbete! ¡No puedo más! ¡Alguien llame a un doctor! ¡Yo soy un doctor! ¡Qué difícil es ser doctor! ¡Y todavía no hemos ayudado a nadie! ¡Nuestro porcentaje de éxito podría mejorar! ¡No! ¡Está fuera de control! ¡Que se detenga! ¡No! ¡Doctores! ¿Qué haces? ¡Doctores! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Eh! ¿Quién sigue?